En este plan de Malambo Seguro, tuvimos cinco personas capturadas con porte ilegal de armas, con municiones de fusil en el municipio de Malambo. 40 establecimientos comerciales intervenidos. Se incautaron 875 gramos de marihuana, 56 armas cortopunzantes entre machete y navaja de diferentes tamaños, 56 armas cortopunzantes en diferentes barrios, 21 comparendos por parte de la policía, seis menores de edad fueron capturados. Tuvimos acercamiento de los padres con todo el trabajo de ICBF, de policía de primera infancia, comisaría, preguntándole a los padres por qué estos menores, algunos tenían armas cortopunzantes. Tenemos que cuidar a nuestros hijos y no dejarlos para que las personas hoy, los que están utilizando a nuestros jóvenes para el tema de microtráfico, dejárselo ahí fácil y que recluten a nuestros jóvenes.